12 Partieron Febuliza en la delantera Segundo Mayangel Tercero Special Soldier Cuarto Momo Quinto por fuera La Kamikaze Sexto Leadeado Séptimo Óptimo Octavo Inbol Curve de los 900 En la novena ubicación Regalo Caro Décimo Special Sander Undécimo Vive Tu Vida Las últimas ubicaciones Todos en el partidor Puerto Galway Chaporruc Girando la curva Mantiene la delantera Special Soldier Están entrando a tierra derecha Segundo Óptimo por fuera Tercero Febuliza Cuarto Mayangel Quinto por fuera La Deado Sexto Inbol Séptimo Regalo Caro Octavo Special Sander Pasaron los 400 Special Soldier Mantiene el primer lugar Con cuatro cuervos Sobre Óptimo Tercero Febuliza Cuarto Mayangel Por los palos En el quinto La Deado Sexto Inbol Séptimo Momo Octavo Puerto Gold Noveno queda La Kamikaze 200 metros finales Mantiene la delantera Special Soldier Con cuatro cuerpos de ventaja Sobre Óptimo Tercero por fuera La Deado Cuarto Se ubica Puerto Gold Por el lado interior Mantiene la delantera Special Soldier Cuatro cuerpos Puerto Gold Al segundo lugar Y gana Special Soldier Puerto Gold Tercero La Deado Cuarto Óptimo Quinto Momo Sexto Mayangel Séptimo Inbol Octavo Special Sander Después viene La Kamikaze Vive tu vida Febuliza Todos en el partidor Chapo Rush Regalo Caro Décimo Cuarta carrera Y el triunfo Despecha Al Soldier Número 9 En el Mandila Dividiendo en 6 pesos Y 10 centavos Adelantando a Puerto Galway 5 y 40 Esperamos el orden oficial Décimo Cuarta Carrera Primero 9 Special Soldier Segundo El 2 Puerto Galway Tercero el 11 Ladeado Cuarto el 15 Optimus Quinto el 12 Inbol La décimo Cuarta Carrera Fue ganada por Dos cuerpos Un cuarto El tercero A un cuerpo Y medio El cuarto A medio Pescuezo Tiempo Para 1100 metros 1 minuto 10 segundos 14 centésimas Partieron Ubicaciones Ubicaciones Momo 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 Octavo Puerto Galway Noveno Queda La Kamikaze 200 metros Finales Mantiene la delantera Special Soldier Con 4 cuerpos de ventaja Sobre Último Tercero por Fera Ladeado Cuarto Se ubica Puerto Galway Por el lado Interior Mantiene la delantera Special Soldier 4 cuerpos Puerto Galway Al segundo lugar Y gana Special Soldier Puerto Galway Tercero Ladeado Cuarto Óptimo Quinto Momo Sexto Mayangel Séptimo Inbol Octavo Special Sander Después viene La Kamikaze Vive tu vida Febuliza Todos en el partidor Chapo Rush Regalo caro Regalo